Música Como estan? Bienvenidos a un nuevo video Los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar Y seguimos trabajando muchísimo para tener lista la semana que viene La nueva Comiqueando Digital El número 4 que muchos de ustedes ya compraron Y los que todavía no lo hicieron pueden hacerlo En comiqueandoshop.blogspot.com Es un numerazo, más de 250 páginas Bueno, como siempre, ustedes ya saben lo que se puede esperar De este super proyecto que fue la Comiqueando Digital Este es el último número, el cuarto de los cuatro que habíamos prometido Un número impresionante del cual después vamos a hablar un poquito más Acerca de los contenidos y demás Pero ahora estamos todos medio bajoneados con el tema de George Pérez El maestro George Pérez Que anunció su retiro Uno de los grandes próceres del comic book Un tipo con 40 años de trayectoria Perdón, no anunció su retiro Ya se había retirado Lo que anunció es que tiene una enfermedad terminal Y que no se va a tratar Es decir, que se va a morir cuando le toque De acá a unos pocos meses Y empezó como una especie de despedida masiva A George Pérez Donde todo el mundo habla de él Y todo el mundo postea cosas de él Y demás Nosotros seguramente vamos a hacer una super nota De homenaje a Pérez Una vez que ya haya fallecido Que esperemos que no, obviamente O esperemos que se dé el milagro y se recupere Pero acá en este videíto Quería mostrarles algunas cosas raras de Pérez Quizás no lo más obvio Trato de no ir para el lado de DC Donde tiene las cosas más conocidas Crisis Bueno, Teen Titans, Wonder Woman Su paso por Superman, etc Incluso hasta dejo de lado JLA Avengers Del cual también ya hablábamos en algún momento Pero les quería mostrar más cosas anteriores Esto por ejemplo es del año 77 Una etapa en Avengers Con Jim Shooter de guionista Esto es muy bueno Me gusta mucho esta época de Pérez en Avengers Está muy bien logrado el dibujo Muy bueno el diseño de las viñetas Como que acá está aprendiendo mucho De lo que después va a ser mejor Incluso en Teen Titans Pero toda esta época en Marvel De segunda mitad de los 70 A mí me encanta Con esos cuadritos chiquititos Esas cosas donde empieza a llenar todo De personajes por todos lados Esto es muy hermoso Banco mucho toda esta época de Avengers Todavía la tengo en revistas Porque no conseguí los últimos tomos De los Essentials en blanco y negro Pero eventualmente me gustaría cambiarlas Por los tomos en blanco y negro Ahí los cuadritos chiquititos Lleno de personajes Eso es un poco lo que después vamos a ver En muchas de las obras de Pérez Paradisi En paralelo o un poquito después También estaba en Fantastic Four Con no tan buenos guiones Acá le tocaban guiones casi siempre A Glenn Wayne Que no estaba tan bueno Lo que escribía Y lo pisaba mucho Joe Sinod Con las tintas Casi no se ve el estilo de Pérez Porque tenía un entintador Con un estilo muy personal Muy fuerte Que bueno Lo mandaba Al banco de suplentes A Pérez se lo ve quizás Un poco más en la puesta en página En el armado de la secuencia Pero no tanto en la En el dibujo en sí Porque por encima de Pérez Está la tinta muy potente De Joe Sinod Que era un entintador clásico Muy... Con mucha banca en Marvel Porque además había sido A mi juicio El mejor entintador de Jack Kirby Otras cositas en Marvel Esto lo habíamos visto Creo cuando vimos un videíto Sobre Black Widow Esta historieta Con Ralph Macchio Que se hizo en los 70 Pero se terminó publicando en los 80 En la revista Marvel Fanfare Esto está muy bien también Se puede leer sin ningún problema Sobre todo si sos fan de Black Widow Es una historieta de espionaje Y aventuras Bastante atrapante Algo que me encanta A mí de Marvel Ya de los 90 Hulk Future Imperfect Estos dos libritos Prestige Donde Pérez deja la vida Pone todo Es impresionante Creo que labura sin entintador Sí, labura sin entintador Entinta él todo Y es encima un guionazo De Peter David Es una maravilla Esto muy muy recomendable Incluso si no sos fan de Hulk O si no sos fan de esas historias Medio distópicas Donde los superhéroes son viejos Y están hechos mierda Y no sé qué Las sagas crepusculares De las cuales también hablamos En algún videíto Esto está muy muy bueno Se puede disfrutar un montón Quiero mostrarles algunas cosas Más raras de Marvel Bueno, primero lo que a mí más me gusta De todo lo que hizo para Marvel Que salió en el sello Epic Es esto Sucks and Violence Una miniserie de cuatro episodios También con guionazo De Peter David Esto es para adultos No es para chicos No es de aventura clásica Superheróica Sino más bien Va para un lado De un historieto Un poquito más adulta Che, se me está yendo la luz La puta madre Vamos a prender Una luz de mentira Ahí Bueno Va y viene el sol No sé por qué Bueno Es lo que hay Esto es muy bueno Son cuatro números Del año 93 Debe ser esto Por supuesto Después se reeditó Varias veces En otras editoriales Porque por suerte Los autores Se quedaron con los derechos Ey, tetas Yujuu Bueno Está muy bien esto La verdad que es muy divertido Muy bien escrito Profundo por momentos Está muy muy logrado Y cosas raras de Marvel Esta tapa De la revista FUM Friends of Marvel Dedicada a los Defenders Una tapa doble Está con dibujitos de Pérez Con una composición hermosa Esto es desolador Para un dibujante Que quiere aspirar A ser profesional No Jamás Marvel Le va a tratar Pudiendo tener A este chabón Dibujando estas cosas Después en El especial de Navidad Del 94 Pérez hizo esta tapa hermosa O sea Quiero a Pérez dibujando Historietas cortas Para una antología de Navidad Bueno No hay Pero En el del 96 Hay una En la que Pérez Escribe el guión Y escribe Una historieta muy hermosa De Silver Surfer Con dibujos de Rick Leonard ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba haciendo La serie regular De Silver Surfer Como guionista Porque también Pérez fue Guionista De otros autores Y bueno Después como La devastación nuclear Este especial Focus on George Pérez Del año 85 Donde se recopilan Todos sus dibujos Una entrevista larguísima Un checklist Con todos sus trabajos Cosas hermosas Que hizo cuando era Fan Cuando era Cuando laburaba En fanzines Y también Dos entrevistas Que quiero recomendar El número 50 De Comics Interview Tiene una gran entrevista Pérez Y el número 156 De Amazing Heroes También tiene una gran Entrevista Pérez Para las dos Pérez hizo Portadas inéditas Hermosas Vamos a seguir Descubriendo nuevos genios Y homenajeando A los que en algún momento Lamentablemente Se nos van a ir En un futuro video Que prometo Para muy pronto Chau Pérez Pérez Pérez